Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida que es, bueno, este es un intento con Brandenburg, en que nuestro objetivo ya sabéis que es formar Prusia y bueno, pues llegar a formar Alemania. De momento estamos aquí, estamos haciendo nuestras alianzas, de momento estamos aliados con Gese, Mecklenburg y Sajonia, aquí lo podemos ver mejor en este mapa, aquí con Mecklenburg, con Gese, Mecklenburg, Sajonia y Gese. Y bueno, pues estamos intentando mejorar relaciones con Colonia, para aliarnos con Colonia ya que Colonia es enemigo de Brunswick y nuestro objetivo es atacar a Brunswick para así poder atacar a Huelgas más fácilmente y empezar a conseguir los territorios que necesitamos para ir acercándonos a formar Prusia. Así que bueno, pues estamos, como digo, mejorando relaciones con Colonia, estamos congraciándonos con Sajonia para conseguir favores para que venga en el futuro a la guerra y construirnos la red de espionaje en Brandenburg. Dicho esto, vamos a continuar, vamos a darle a Play y nada, pues también tenemos que ahorrar 100 ducados para poder comprar Neumar y Dranburg cuando nos salga el evento sin tener que pedir ningún préstamo. Así que venga, vamos a ir avanzando. Poco a poco estamos ganando 2,5 ducados al mes, que está bien. No sé si llegaré a los 100 ducados antes de que me salga el televento, pero si no llegamos lo que puedo hacer es pedir un préstamo de los gremios mercantiles para comprar esos territorios y solo son préstamos de 1% de interés. Vale, Polonia, que ha pasado en Polonia, sucesos, sucesos, Brad Dislaude, entre otras opciones. Darme un segundo que me llaman, un segundito solo. Vale, nada, continuamos, vamos a darle a Play y bueno, pues nada, vamos a continuar, vamos a seguir mejorando relaciones con Polonia, veremos a ver qué tan lejos está de quererse nuestro aliado, Polonia. Bueno, no está lejos, pero tampoco demasiado cerca, vale. Aceptamos matrimonio real con Gese y nos sale justo un evento de lazos familiares. Esto es lo que significa ser parientes. La familia real de Sajonia sabrá el intercambio de cortes y ha ganado 10 de poder diplomático más opinión con Sajonia, que siempre viene bien para que aumente un poquito más rápido también los favores con Sajonia. Así que no está mal, no está mal. Vale, pues ya podemos inventar, bueno, no podré inventar todavía reclamación en Brucewee porque al estar dentro del imperio necesitamos más de 20 de Red de Suterfugio, necesitamos 26 exactamente, vale. Vale, pues vamos a llegar hasta 26, inventamos reclamación y veremos a ver qué pasa si declaramos ahora mismo una guerra contra Brucewee. Yo creo que no vendrá ninguno de mis aliados todavía, tendré que conseguir favores con Mecklenburg y favores con Gese para que quieran venir a la guerra o quizás si quieren venir a la guerra, veremos a ver, veremos a ver ahora cuando construyamos, inventemos la reclamación. Darme un segundito que voy a subirle el volumen, voy a comprobar que está todo bien, vale. Está todo como debería. Voy a subirle un poquito el volumen al juego y venga, continuamos. Nos sale el evento barrio extranjero de Berlin-Coln. Al contrario, nos salen dos opciones. Debemos animar que crezcan las comunidades extranjeras. Más opinión con Nuremberg, menos coste de desarrollo, más modificación de productos locales. Siempre viene bien llevarnos bien con los del imperio, con los de alrededor, para que no suba mucho la expansión agresiva. Así que 50 de opinión con Nuremberg no vendría mal. Vamos a ver, la otra opción es menos opinión pero más poder comercial. No, venga, voy a ir, voy a coger la opción que me da más opinión con Nuremberg. Que siempre nos viene bien llevarnos bien con nuestros vecinos. Bueno, Nuremberg que es este naranja de aquí, pues bueno, pues uno es un vecino. Vamos a ver cómo está la situación del imperio. De momento nos vota Sajonia como emperador. Varios votan a Austria y bueno, pues Bohemia vota a Mecklenburg. De momento ahí sigue subiendo la autoridad imperial. Vamos a ver cuándo hacen las reformas imperiales y demás. Vale, poco a poco, poco a poco vamos avanzando. Ya tenemos seis favores con Sajonia. Sajonia está teniendo problemas aquí con los rebeldes. 12.000 rebeldes nobles Sajones. Veremos a ver si puede contra ellos. Vale, pues poco a poco está subiendo también nuestra influencia papal. Cuando llegue esta influencia papal a 100, podemos subir esta habilidad, pues gratis entre comillas, bueno, gastando influencia papal que se consigue fácilmente. También pues nos tenemos que convertir de religión para formar Prusia en el futuro. De momento pues el deseo de reforma está al 3%, así que veremos a ver cómo conseguimos convertirnos de religión. Vale, ya podemos inventar ahora sí la reclamación en Brunswick. Vamos a hacerlo. Inventamos reclamación. Solo podemos en aquí, en esta provincia de aquí, en Brunswick. Vamos a inventar la reclamación. Ya podemos quitar el diplomático de aquí y empezar a conseguir favores, por ejemplo, con Gese o con Mecklenburg para que vengan a la guerra. Quizás prefiera conseguir favores primero con Mecklenburg, ya que Gese, al ser rival, es más probable que quiera venir a la guerra sin la necesidad de tener los favores. Así que en ese caso vamos a congraciarnos con Mecklenburg. Ahí está, conseguimos favores con Mecklenburg, tenemos dos actualmente, y vamos a ver qué pasaría si le declaro actualmente una guerra a Brunswick. Pues mira, Gese sí vendría si les prometemos territorios, no me importaría darle territorios a Gese. Gese, tienen 17k ellos, vendrían Verden y Volgas, 17k de Infantería más 6k de Caballería. Nosotros llamando a Gese, pues tendremos parecidos, y Sajonia de momento no quiere venir porque no nos debe 10 favores. Y lo mismo, pues Mecklenburg, pues cuando tengamos 10 favores con Sajonia y Mecklenburg, intentamos atacar a ver si vienen nuestros aliados a ayudarnos, y debería ser una guerra un poquito más sencilla. De momento nosotros no podemos crear más tropas, porque, bueno, pues estamos ya al límite de tropas que podemos tener. Voy a comprobar también que se me escucha bien, que todo va bien, vale, si todo va como debería. Vale, perfecto, pues nada, necesitamos un nuevo aliado. A ver, en el caso de que no quiera aliarse Colonia con nosotros, ¿quién sería otro aliado? Goslar. Podría ser un buen aliado, Lunebur está cerca, Ansbat, Bregen, bueno, no me interesa en realidad demasiado ninguno de estos aliados, así que vamos a seguir mejorando relaciones con Colonia, a ver si conseguimos una alianza con ellos, y si no, pues bueno, pues ya encontraremos un nuevo aliado. De momento estamos a 7 puntos de que Colonia quiera ser nuestro aliado, así que si conseguimos seguir mejorando un poquito de relaciones con ellos, lo podemos conseguir. De momento tenemos un gobernante 3-3-2, que nos baja la corrupción. Nuestro heredero es un 2-2-1, bastante malo, pero bueno, por lo menos el líder inspirador, que nos da un 5% de moral de los sacerditos, que no está mal del todo. Así que bueno, pues por ahí no está mal. Uy, aquí tenemos una guerra entre Castilla y Aragón. Castilla y Nápoles contra Aragón. No creo que pueda ganar esta guerra Aragón, porque está contra Castilla-Navarra y Portugal. Así que bueno, pues Castilla se está empezando a comer a Aragón por esa zona. Bueno, pues nada, continuamos. Seguimos a ver hasta que consigamos 10 favores con Sajonia, y consigamos 10 favores con Mecklenburgo para intentar atacar a Brunswick, y con ello poder comernos los territorios de Vuelgas, que sigue liado con... Ah, no está liado, no, pues Vuelgas ya no está liado con Lituania. Claro, Lituania se habrá hecho socio menor de Polonia. Sí, unión personal. Sí, pues nada, Polonia y Lituania son unión personal, así que pues nos lo ponen más fácil ahora para atacar a Vuelgas. Entonces sería mejor opción atacar a Vuelgas directamente, sin tener que enfrentarnos a Verden. Solo nos enfrentaríamos con Brunswick. Pues es una opción más fácil. Para ello, pues voy a construir red de espionaje. No sé qué diplomático quitar en este caso, porque quiero conseguir favores con ellos también para que vengan a ayudarme, aunque sería más fácil ahora la guerra, pero bueno, voy a quitar de momento mejor las relaciones con Colonia, porque si voy a atacar directamente a Vuelgas, pues no me interesa tanto mejorar las relaciones con Colonia. Y venga, vamos a construir la red de espionaje directamente en Vuelgas, porque no tengo reclamaciones, ¿no? Para tener reclamaciones tengo que hacer la misión de reclamar Neumag, y de momento, pues como no me ha salido el evento, pues vamos a hacer la red de espionaje por nosotros mismos. Vale, disputa fronteriza. Brandenburgo, van a derechos en Sele, pierdo opinión con Luneburgo o perder 5 prestigios. Voy a perder 5 prestigios porque no quiero perder opinión con la gente de alrededor, ya que necesito llevarme bien con los de alrededor del Imperio para que no suba demasiado la expansión agresiva a la hora que nos empecemos a comer territorios. Como digo, esta red de espionaje es un poco tonta porque después me van a dar derechos de estos territorios cuando me salte el evento de comprar Neumar y Dranburg, pero bueno, mientras no me salte, pues como le quiero atacar lo antes posible, antes de que el polaco se coma los territorios que necesitamos para formar Prusia, pues hacemos nosotros la red de espionaje y ya está. De todas formas, Colonia, pues podré seguir mejorando relaciones en el futuro hasta que quieran aliarse conmigo. No costará mucho hacerlo, así que nos podemos esperar un poquito después de seguir mejorando relaciones con Colonia. Así que bueno, poco a poco vamos avanzando. Tenemos ya casi los 100 ducados por si no sale el evento de comprar Neumar y Dranburg. De momento no nos ha saltado, pero bueno, si nos salta, pues estamos cerca ya de tener los ducados suficientes para poder comprarlos. Así que bien, vamos bien, vamos bien. Ya tenemos los 10 favores que necesitamos con Sajonia, así que por esa parte también bien. Tenemos los 10 favores que necesitamos con Sajonia y ahora pues lo que necesitamos, pues quizás quite ahora sí que sea el diplomático de Sajonia ya que tenemos los 10 favores y siga mejorando relaciones con Colonia. El destino de Neumar, pues mira, justo me salta el evento. Perfecto, pues mira, voy a pedir un préstamo en ese caso de los burgueses que me va a costar más barato. Vamos a pedir un préstamo. Vamos a comprar esos dos territorios y excelente, me dan ya los territorios así que la red de espionaje ya no la necesito. La red de espionaje ya no la necesito porque ya tengo los territorios. El tratado del Colón, vale, pues... Sí, pues me dan esos dos territorios y perfecto, vale. Hemos pedido préstamos de 1% interés ¿Cuántos intereses son estos? 0,13. Pues puedo devolver la mayoría de ellos voy a devolverlos y me quedaría con solo un préstamo de 34 ducados que solo me genera 0,02 de intereses que no es demasiado preocupante. Pues hemos hecho la misión de reclamar Neumar con esto me dan derechos en toda pomerania con lo que esta red de espionaje ya es tontería seguir haciéndola, vale. Pues en ese caso ¿Qué hacemos con el diplomático? Bueno, vamos a mejorar reacciones con Colonia para intentar aliarnos con ellos y vamos a ver qué pasaría si yo ataco ahora a Huelgas que siguen aliados solo con Bruce Wick. Tienen 14 de infantería y 4 de caballería Bursajonia es que tiene problemas con los rebeldes. Si llamo a Sajonia debíamos poder ganar fácilmente puedo llamar a Mecklenburg prometiéndoles territorios pero en realidad ¿Me interesa prometerle territorios a Mecklenburg? Hombre, a mí solo me interesa Stolp en realidad Stolp y Colbert le podríamos dejar estos dos territorios a Mecklenburg y tener un aliado poderoso por esta zona pero bueno tarde o temprano me querré comer a Mecklenburg pero en realidad esa no es mi no es mi primera opción así que si se hace un poco más poderoso Mecklenburg nos vendría bien porque sería un aliado poderoso y además nos ayudaría bastante a ganar esta guerra así que venga si vamos a llamar a Mecklenburg también voy a empezar a subir el mantenimiento de las tropas nos venimos para acá para coger Stolp que es la provincia que más nos interesa y bueno Colbert tampoco está mal vamos a coger estas dos provincias de momento y bueno pues preparándonos para atacar después a la orden teutónica que está aliada con la orden libona y Stetting Stetting que está aliado también con Polonia así que será otra forma de acabar con Stetting sin tener que enfrentarnos al polaco vale pues nada vamos a poner aquí a nuestro gobernante como líder así no gastamos poder militar es bastante malo la verdad nuestro gobernante como líder pero bueno menos que nada tiene dos de asedio por lo menos para asediar rápido nos va a venir bien vale voy a como os digo pues eso voy a a llamar a Sajonia a esta guerra y a Mecklenburgo y bueno pues a intentar ganar esta guerra vale Berliner un Wille ignorar la chusma 10 de regimiento se revelan en Berlín o menos más coste de construcción pues mira más coste de construcción porque de momento no va a construir así que no pasa nada porque tener un poquito más de coste de construcción por cierto próxima misión de esta es tener al menos cuatro provincias en todo el área de Pomerania pues vamos a conseguir Cosver y Stoll como mínimo vamos a conseguir dos de este y después pues si declaramos a la Orden Teutónica podemos conseguir dos también de aquí de este team y demás y hacer esa misión vale la moral está ya subida con lo que ya podemos atacar a Volgas ahora no viene Sajonia ¿por qué no viene ahora Sajonia? Soldadesca Sajonia ¿por qué no tiene casi Soldadesca? porque ha tenido que matar a los rebeldes y se ha quedado sin Soldadesca pues solo con Mecklenburgo a ver podríamos ganar solo con Mecklenburgo prometiéndole territorios pero me gustaría que viniese Sajonia para no desgastarme tanto y que sea una guerra más sencilla de momento nosotros de Soldadesca vamos vamos bien pero bueno como os digo me gustaría que viniese Sajonia a ver si no viene Sajonia pues podemos atacar por nosotros mismos y ya está con la ayuda de Mecklenburgo que Mecklenburgo se quede aquí un par de territorios si quiere y nos quedamos nosotros con Colbert y Stolp veremos a ver de momento creo que me la va a jugar que solo venga Mecklenburgo y ya está venga si me la juego me la juego a que solo venga Mecklenburgo vamos a atacarle por la conquista de Stolp Gese no viene porque no pues no tenemos 10 favores con ellos también me podría esperar a que viniese Gese me va a esperar un poquito a tener 10 favores con Gese y cuando tenga 10 favores con Gese veremos a ver si Sajonia se va a recuperar un poco en Soldadesca que también viene y bueno por lo menos que venga Gese y se encargue un poquito de lo que serían los territorios de Brunswick y que me haga más amena esta guerra así que venga vamos a esperar a tener los 10 favores con Gese y ya atacamos atacamos a Volgas y ya empezamos a acercarnos a los territorios que necesitamos para para formar Prusia hay que hacerlo rápido hay que atacar la Orden Teutónica rápido antes de que la haga el Polaco porque Polaco se va a quedar con los territorios que necesitamos de la Orden Teutónica para formar Prusia y tenemos que hacerlo rápido para evitarlo así que me encanta que consigamos los 10 favores con Mecklenburgo ah estoy los favores es con Mecklenburgo no con Gese ah eso entonces entonces da igual ¿no? da un poco igual lo que tengo que conseguir es favores es con Gese y esto va a tardar mucho más porque solo tengo 5 favores bueno pues creo que le voy a atacar solo con la ayuda de Mecklenburgo y ya está ¿no? y que sea lo que Dios quiera deberíamos poder ganar si lo jugamos bien si lo jugamos bien deberíamos poder ganarle venga vamos a declarar la guerra me la juego que venga Mecklenburgo uff ahora vendría la Orden Teutónica también porque se han aliado con la Orden Teutónica independencia garantizada por la Orden Teutónica uff teníamos que haber atacado antes ahora justo tienen la independencia garantizada por la Orden Teutónica y va a ser más complicada la guerra entonces se acaba de complicar un poquito ¿no? uff y esto se han aliado con más gente con Sajonia se han aliado Bruce Wick se han aliado con Sajonia sí se han aliado con Sajonia y Oldenburgo vale pues teníamos que haber atacado antes ahora nos hemos quedado en una situación complicada por no atacar antes cuando te debería haber atacado bueno pues nada pues en ese caso voy a intentar voy a intentar que venga Mecklenburgo G6 y Sajonia y con Mecklenburgo G6 y Sajonia pues da igual que entre la Orden Teutónica porque yo creo que podremos ganar igual así que bueno pues nada tenemos que intentar que vengan nuestros aliados Sajonia está cerca de venir pero bueno fuerza militar de Sajón menos uno soldadesca Sajón menos seis no quiere venir por ello G6 no quiere venir porque no tenemos diez favores con ellos ya estamos consiguiendo favores con ellos y bueno con Mecklenburgo ya tenemos diez favores pero bueno querrían venir si les prometemos territorios y bueno pues por cierto ¿cómo me llevo con colonia? ¿lo suficiente para que se quiera aliar conmigo? sí casi suficiente menos uno vale pues con colonia nos vamos a poder aliar también así que bueno pues con colonia va a ser difícil llegar a diez favores rápidamente pero bueno intentaremos conseguir favores también con colonia en cuanto nos podamos aliar con ellos y a ver si vienen todos mis aliados a ayudarme en esta guerra contra Volgasora como digo es más complicado porque tiene la independencia garantizada por la orden teutónica y Bruce Wee también ha conseguido dos aliados entre los dos aliados de Bruce Wee uno nuestro aliado es Sajonia así que va a ser complicado va a ser complicado expandirse para los territorios de Pomerania que necesitamos para formar Prusia pero bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar vale ya puedo quitarme de conseguir favores con Mecklenburgo ya tengo once favores con ellos estoy casi al máximo de soldadesca eso es bueno eso está bien de momento nada mal con el mantenimiento subido ganamos 0,58 educados también está bien y bueno pues ¿qué es tuya alianza? está muy cerca Colonia de crear alianza vamos a esperar a aliarnos con Colonia y empezamos a conseguir ahí está nos aliamos con Colonia ya podemos quitar al diplomático y empezamos a conseguir favores con Colonia en cuanto nos permita enviar un diplomático ahí vale vamos con ello me gustaría regalarle a Sajonia a Soldadesca para que viniese a la guerra la verdad no sé si es posible regalarle Soldadesca a Sajonia para que quiera venir a la guerra vale aquí ahora acciones de influencia nos congraciamos con Colonia y empezamos a conseguir favores con ellos vale perfecto venga pues ahora mismo pues vamos a ir viendo a ver cuando tenemos la oportunidad de atacar mira ahora mismo vendría Mecklenburgo sin la necesidad de prometerle territorios eso así me gusta más que venga vale y bueno pues si viene si puedo llamar a Sajonia y a Gese aunque sea con ello yo creo que podríamos ganar la guerra pero de momento hasta que no los pueda hasta que no los pueda llamar nada Moscovia ha entrado en alianza con Orden Teutónica uff pues si la Orden Teutónica tiene buenos aliados Orden Libona Moscovia y este tipo pues acaba acaba de aliarse ahora la Orden Teutónica con Moscovia así que va a ser una partida complicada la de debilitar a la Orden Teutónica está consiguiendo muchos aliados y bueno y buenos aliados yo con Polonia no me va a poder aliar ¿verdad? en este caso está complicado está complicada la alianza con Polonia y con ello pues se nos complica un poco la partida ya que la Orden Teutónica tiene buenos aliados y no lo va a poner no lo va a poner fácil no lo va a poner nada fácil pero bueno haremos lo que podamos vale estamos congraciándonos por aquí ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer con el diplomático que me queda libre? de momento como no va a estar parado otro rato más vamos a bajar el mantenimiento de los ejércitos y venga vamos a ver en qué ocupamos el otro diplomático podemos mejorar relaciones con Bohemia pero tiene una actitud hostil hacia nosotros vamos a ver quiénes son nuestros enemigos rivales actualmente Orden Teutónica Volgas y Ángel bueno podría mejorar relaciones con Bohemia pero podría mejorar relaciones con el emperador con el austriaco que eso siempre siempre viene bien llevarse bien con el emperador vale lo vamos a dejar así y bueno pues de momento como os digo se complica ahora la situación la Orden Teutónica tiene buenos aliados aunque encima está garantizando la independencia a Volgas con lo que nos lo va a poner más difícil a la hora de expandirnos Sajonia no va a querer venir a ayudarnos y como os digo pues puedo puedo regalarle yo con favores soldadesca no me lo tienen que pedir ellos no le puedo regalar yo con favores soldadesca a Sajonia si no me lo piden ellos la traigo ha terminado con Hungría bueno no le puedo pedir yo a ellos no le puedo regalar soldadesca no no les puedo regalar soldadesca al Sajón para que me ayude para que me ayude en las guerras bueno nace el renacimiento vamos a ver donde ha nacido el renacimiento vamos a echar un vistazo ha nacido en Nápoles bueno ha nacido en Nápoles pero bueno se está expandiendo por aquí por varios territorios de nuestro territorio de Brandenburgo así que bueno poco a poco tendremos el renacimiento tarde o temprano por cierto aquí guerras o que porque está pasando aquí no son son rebeldes vale son rebeldes ya veo batallas por aquí y me pienso que que hay nuevas guerras bueno pues vamos a conseguir los favores que necesitamos con Gese a ver si nos ayudarían esta guerra contra Volgas ya que está pues a ver si conseguimos también los 10 favores con Colonia y me interesa que el de Sajonia viniese a la guerra pero ahora Sajonia se va a quedar más debilitado todavía después de de esos rebeldes que les han salido por ahí pues situación complicada lo que sí tengo que ir haciendo es confiscando tierras voy a confiscar tierras van a ser rebeldes seguramente ahí está vamos a acabar bueno son un K de rebeldes solo de fanáticos del católico no vamos a acabar con los fanáticos católicos no hace falta ni que suba el mantenimiento en este caso porque solo es un K no creo que necesite subir el mantenimiento de las tropas para enfrentarme solo a un K de rebeldes y bueno hay que ir confiscando tierras eso que no se os olvide en cuanto podamos ir haciéndolo vale ya tengo casi los 10 favores necesarios con con Gese para ver si quisiese venir a la guerra contra Huelgas veremos a ver a ver si quisiera venir y y es una guerra un poquito más más sencilla porque si no la guerra va a ser bastante complicada vale reputación del príncipe elector empañada perder de poder diplomático o no estabilidad en este caso voy a perder poder diplomático porque la estabilidad me interesa tenerla tenerla subida así que nada de momento lo dejamos así vale la orden teutónica ha proclamado a Dinamarca como su rival aquí nos van saliendo mensajitos vamos a darle autoselección y bueno pues podemos subir ya la tecnología militar esto quizá nos pueda nos pueda facilitar un poco la guerra nos da más moral de los ejércitos más táctica militares y esto nos facilita seguramente un poco la guerra en caso de que Huelgas vale Huelgas está en tecnología militar 3 la orden teutónica también y Bruce Willis también vale pues con esto esto nos facilita un poquito la guerra en caso de que ataquemos ya mira ya tengo 10 favores con Gese ya tengo 10 favores con Gese los suficientes para que quiera venir a la guerra si mira ya podríamos llevar a Gese y a Mecklenburgo con esto sería una guerra bastante igualada en cuanto a número de tropas y con mis tropas que tienen más moral y más táctica militares deberíamos poder ganar es jugársela un poco iniciar esta guerra es jugársela un poco debería poder ganarla pero no holgadamente Sajonia está cerca de querer venir a ayudar fuerza militar Sajona vamos a ver si mejora un poco la fuerza militar Sajona y con ello quiere venir a ayudar y si entra Sajonia ya en esta guerra sí que seguramente podamos ganarla más fácilmente pero no aumentan las tropas de Sajonia no aumentan las tropas de Sajonia está ahí cerca 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 de querer el de Sajonia de venir a la guerra vamos a quitar conseguir favores ya con Gese ya que tenemos los 10 que necesitamos alianza militar entre Ángel y Luneburgo mejoras en tecnología gubernamental ganamos inflación y 50 poder administrativo cómo va la inflación no me interesa que sube la inflación vamos a tomar precauciones bueno a ver si le sube un poquito la fuerza militar al Sajón y quisiera venir a ayudarnos en esta guerra estaría bastante bien la verdad estaría bastante bien mira nuestro nuestro gobernante es estricto más 5% disciplina pues mira eso es bastante bueno también nos ayuda bastante a la hora de de hacer esta guerra y de de facilitarla vale creo que va a atacar ya sin el Sajón que Sajonia está cerca pero bueno voy a atacar ya sin el Sajón me la voy a jugar por la conquista de Stolp tiene un poquito más de tropas que nosotros pero es bueno si lo jugamos nosotros mejor deberíamos poder ganar bueno antes de atacar va a subir el mantenimiento del ejército y a ver si mientras sube el mantenimiento del ejército el Sajón se ha recuperado un poco militarmente y quiere venir quiere venir a la guerra con ello vamos con ello a ver que tal va a ser una guerra complicada cuanto menos podría también esperar a conseguir los favores con colonia para que viniese colonia a la guerra y que fuese todavía más fácil pero eso es esperar mucho tiempo y no quiero esperar demasiado tiempo aunque la orden teutónica va a ser complicado porque se ha liado con Moscovia se ha liado con Moscovia y eso va a ser complicado acabar con ellos si Moscovia les ayuda vale urbanización intenta mejorar las condiciones ganamos un impuesto base en Berlín y en Admark por 14 educados pues si venga vamos a mejorar las condiciones ganamos un poquito de de desarrollo en nuestro territorio vale cuando suba la moral veremos a ver si Sajonia ya quiere venir a la guerra y si no pues como os digo pues atacaremos con lo que tenemos actualmente vamos a intentar sacar primero la orden teutónica de la guerra y después ya sacaremos a Brunswick vamos a ver ahí tenemos la moral al tope y con ello pues es el momento vale Sajonia no quiere venir bueno pues nada ya vamos a Gese y a y a Mecklenburgo y que sea lo que Dios quiera vamos a vamos a atacar vamos a conquistar Stolp rápidamente primero uff tiene muchos fuertes el de la orden teutónica tiene muchísimos fuertes vamos a ver como pues va a ser complicado sacarlo de la guerra porque como digo tiene muchísimos fuertes pero bueno por lo menos tenemos un líder que tiene dos de asedio que hemos tenido hemos tenido suerte en ello porque tenemos un líder que tiene dos de asedio bueno ahí me están asediando están asediando ya los territorios los ejércitos de Brunswick y bueno pues aquí podemos ver la guerra estamos nosotros Mecklenburgo y Gese con Bú Gese no digas que estas son las tropas de Gese o sea no son las de Turingia las de Gese son estas vale pues tiene 6k Gese que debería empezar a avanzar por los territorios de por los territorios de Brunswick para ayudarme vale hemos conseguido el objetivo de guerra es importante sacar a la orden teutónica cuanto antes de la guerra así que vamos a empezar a asediar las fortalezas de la orden teutónica me da un poco igual que me asedien mis territorios bueno si me asedian Berlín quizás no me dé tanto igual porque es mi capital pero bueno vamos a ver como como avanza esta guerra aquí están todas las tropas enemigas bueno aquí están las tropas de Mecklenburgo que van a venir parece ser conmigo o sea van a venir conmigo y van a descuidar sus territorios aquí están las tropas de Brunswick y de Volgas y las de la orden teutónica pues están por aquí rondando por Stolp quizás me he calentado un poquito declarando esta guerra quizás tenía que haber esperado que viniese Colonia a ayudarme creo que es más fácil sacar a Brunswick de la guerra antes que a la orden teutónica ¿no? porque Brunswick tiene menos fortalezas tiene menos territorios y va a ser más fácil sacarlo de la guerra que a la orden teutónica así que bueno va a sediarle ya que me he puesto va a sediarle este territorio a la orden teutónica y una vez asediado ese territorio voy a ir hacia Brunswick que va a ser más fácil sacar a Brunswick como os digo que a la orden teutónica a Mecklenburgo puede ser que lo saquen de la guerra si no consigue defender su territorio y bueno pues creo que sí es mejor idea sacar a Brunswick primero de la guerra ya que tiene menos territorio si solo tiene una fortaleza que sacar a una colonia que tiene muchas fortalezas y vamos a tardar mucho más así que creo que sí va a sacar primero a Brunswick de la guerra mi aliado de Gese no está haciendo nada tiene 6k de tropas ahí sin hacer nada eso es un problema que Gese no esté ayudando lo suficiente lo que tiene que ayudar puede ser un gran problema vamos a intentar evitar el asedio de Berlín ahora en cuanto terminemos el asedio de Tuchel vamos a intentar evitar el asedio de Berlín vamos a ver si madre mía ellos van a asediar completamente a Mecklenburgo bastante rápido por lo que veo y quizá no salga también esta guerra como me pensaba podría salirme la opción de poder llamar a Sajonia a la guerra pero de momento no me está saliendo si hubiese llamado a Sajonia quizás hubiera sido un poco más fácil todo pero bueno Sajonia tampoco tiene mucho que aportar solo tiene 3,7k de tropas así que lo vamos a hacer así vale me han abierto brechas en las murallas en Berlín eso es pues bastante malo es un poquito mala suerte vale hemos asedio de Tuchel por lo menos bastante rápido vamos a ver si conseguimos defender Berlín con las tropas que tenemos aquí no sé si serán suficientes estas tropas para poder defender Berlín a ver si vienen a ayudarme las tropas de Mecklenburgo no Mecklenburgo se va para otro lado vamos a permitir que suban tropas para ver si vienen y no creo que pueda hacer una batalla aquí contra todas las tropas de Volgas y de la Orden Teutónica la Orden Teutónica no me va a querer dar paz por supuesto todavía es importante sacar a a Prunsuvi de la guerra pues se va a complicar la guerra vamos a ver si Mecklenburgo molesta un poco por allí aunque Mecklenburgo no van a tardar en sacarlo de la guerra y aquí me como un cruce por el río y van a venir muchísimas tropas de Orden Teutónica y no creo que pueda ganar esta guerra no creo que pueda ganar esta guerra tan fácilmente vamos a ver que hace Mecklenburgo Mecklenburgo está dando vueltas por ahí mi aliado Gese no está haciendo nada mis aliados no están sirviendo mucho de ayuda que digamos no están sirviendo mucho de ayuda que digamos me la voy a jugar haciendo una batalla aquí porque no quiero que más se die en mi capital ahí está por supuesto vienen las tropas de refuerzo de la Orden Teutónica vienen más tropas de refuerzo por parte de Volgas esta batalla la vamos a perder y pues esto pues no lo no es bueno pues va a tener que contratar mercenarios va a tener que contratar mercenarios si queremos ganar esta guerra así que vamos vamos a pedir a ver si puedo pedir otro préstamo no puedo no puedo pedir otro préstamo pues esto se complica bueno puedo pedir préstamos pero de 5% de interés para contratar mercenarios pues se complica la situación se complica bastante la situación van a conseguir el asedio de Berlín como no consigas sacar la Orden Teutónica rápido de esta guerra pero el problema es que tiene muchos fuertes vale podemos subir la tecnología administrativa podemos construir templos con ello vamos a subirla vale no puedo pedir préstamos como os digo esto se está complicando bastante van a asediado Berlín con ello menos 62% puntuación de guerra y esto pinta pinta que es una derrota pinta que es una derrota y quizás un nuevo intento de partida con Brandenburgo vale aquí van a atacarme las tropas de vuelgas mi saliado no hace nada solo están dando vueltas por ahí veremos a ver si me apoyan en esta batalla aunque sea bueno hemos ganado esta batalla podría haber sido peor hemos ganado esta batalla pero Mecklenburgo se va a salir de la guerra sin haber hecho nada nada más que dar vueltas por ahí sin hacer nada la orden teutónica solo tengo dos territorios asediados dudo que quiera darme la paz por supuesto que no me la quiere dar además tienen bastantes tropas está complicada la situación esto seguramente sea un nuevo intento de partida aquí está Gese que no puede parar las tropas de Brucewick me están asediando todo mi territorio yo estoy intentando sacar a colonia de la guerra pero está complicada la cosa porque tiene muchísimas fortalezas y asedar todo el territorio va a ser complicado el territorio de de orden teutónica para conseguir una paz con ellos va a ser bastante complicado y ellos pues van a conseguir asediarme todo mi territorio me van a dejar económicamente mal muy mal y pues militarmente también y eso significa que pues esta guerra la hemos perdido quizás me tenía que haber esperado un poquito seguramente me tendría que haber esperado a que viniese colonia y sajonia a la guerra conseguir los 10 favores con colonia y con sajonia para para atacar bueno en este caso la mejor opción es esta más de esos reformas y no está olvidada la mejor opción pero bueno yo creo que esto va a ser un nuevo intento vamos a hacer un nuevo intento seguramente porque esta guerra no la vamos a poder ganar conforme la situación en la que estamos y creo que lo mejor va a ser hacer un nuevo intento pero bueno eso lo veremos en el próximo episodio que bueno pues seguramente haremos un nuevo intento con haremos un nuevo intento como os digo con bruswick un nuevo y último intento porque va a ser un nuevo y último intento ya si no pues cambiamos con otro país pero bueno lo haremos en el próximo episodio veremos a ver como acaba la guerra de momento voy a continuarla aunque no creo que podamos ganarla de ninguna forma Mecklenburg no tardará en salirse de la guerra de hecho hablando de ello ahí está mira se ha salido se ha salido de la guerra y Mecklenburg pues no tardará en salirse con ello nosotros solo no vamos a poder contra la orden tritónica y bruswick y volgas así que pues esto en realidad pues me podría rendir ya me podría rendir ya en realidad me podría rendir ya y intentar una nueva partida con Brandenburg y intento así que venga me rindo me rindo y ya vemos en el próximo episodio un nuevo comienzo vamos a ver que pasa que me piden que me piden si me rindo vamos a ver que me han pedido mando independizado Rupin vale me han quitado unos cuantos territorios volgas a Mecklenburg le han quitado un montón de territorios también al pobre y bueno pues nada esto es una derrota esto es un mal comienzo y es una derrota con lo que en el próximo episodio haremos un nuevo intento con Brandenburg empezando desde desde el principio y a ver si podemos hacer una buena partida y formar pues ya de momento esta no ha sido el intento y bueno pues ya sabéis que si os está gustando podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio